Respierta, despierta, despierta Habla de acá y pide la llave Viene cien o mil a buscarte Grita, ya, ya, ya Y contesta Despierta, despierta, despierta Dos llaves frente a ti La azul o la roja Ya están todos aquí Pero te la traes floja Ya es tarde para lo que pensaba Vienen todos y te atrapan y te llevan Vienen a buscarte Y arrastrarte Baja a su escalera empinada ¿Dónde está la luz? ¿Dónde el baño? En la oscuridad Ya nada te hace daño Despierta, despierta, despierta Ve una puerta y usa tu llave Abre la puerta y hay otra puerta Capa atrás, capa la llave Se tuerce, te adapta a ella Pero no hay suerte Puerta tras puerta, tras puerta Despierta, despierta, despierta Capa atrás, capa la llave Se tuerce, te adapta a ella Pero no hay suerte Es el castillo de Takeshi Puertas y más puertas Te caes y seas Vuelta atrás Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Deja la puerta y mira atrás Cayeron las paredes ya Hay un mundo por explorar Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Y un mundo por explorar Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta